Diego, primero torneo oficial con Uruguay, ¿sensaciones? Obviamente que es una sensación muy linda estar acá compartiendo este momento con este grupo y bueno, me va a servir como experiencia y ahora lo que queda es hacer las cosas bien con la selección ¿Soñaste con esa pelota que se fue apenas por arriba del travesaño contra Argentina? Sí, sin duda, después tuve toda la noche mirando la jugada y bueno, preocupado porque esa pelota no había entrado pero bueno, yo creo que son circunstancias del partido y ahora hay que estar tranquilo para poder ir bien al partido de Paraguay y si tú con la situación de esa podemos estar bien ¿Sos delantero? Es el sacrificio de jugar como volante y ayudar en la marca Ese trabajo antes lo hacía Cavani mucho ¿Él te entiende? ¿Te dijo alguna cosa sobre ese tema? Sí, es verdad que estoy cumpliendo otra función pero bueno, es lo que el maestro me pide así que no tengo ningún problema después yo creo que hay bastante gente que me vio jugar de volante así que yo creo que es un poco normal ¿Cómo estuvo el clima el otro día en el estadio contra Argentina? porque la mayoría de la hinchada eran de Argentina Sí, sí, había un clima bastante lindo pero bueno, con muchos argentinos hubiese estado bueno que sean uruguayos pero bueno, ese tipo de partidos son lindos de jugar Sinceramente, ¿a quién le tenés más ganas? ¿Argentina o Brasil? Y ahora Paraguay, porque es el partido más importante para nosotros ¿Ya sabés a qué jugador vas a tener que contener por tu lado de Paraguay? No, no, todavía no lo sé Bueno, ahora el maestro va a hacer una reunión va a mostrar un video de lo que es Paraguay de cómo juega Paraguay voy a tener un poco más las cosas más claras Muchísimas gracias Diego